Y que causara una dama, así ya después de muerto, y el cielo mi alma reclama, estar en el inundación, y el caballo y las nalgas de una dama. Aquí ya empezamos, ya estamos todos listos y preparados. ¡Dámenlo a mi primo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay cabrón, no soy yo! ¡Estoy cagando yo! ¡Estoy cagando yo! ¡Andé! ¡Ay cabrón! ¿Por aquí es donde... cuando te atoras te puede pasar que no, vamos a ver hasta ahorita, todo bien salvaje, si no eres de caballo, te haces de caballo al huevo no, vamos a ver así es como lo hacemos por acá donde estamos almero, arriba me imagino ahorita vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver